¿Qué es la anécdota que más se me viene a la mente con PCM? Quizá la anécdota que más se me viene a la mente con PCM es cuando vino la situación del temblor, en donde ambas organizaciones, PCM y Un Kilo de Ayuda, todos los integrantes de ambas organizaciones nos dimos a la tarea de apoyar y de ayudar. Fue muy interesante la interacción porque nos ayudó a hermanarnos más de lo que ya estamos como organizaciones. Bueno, PCM siempre ha estado presente con Kikoya en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos malos. Como todo proyecto, vives muchos momentos de todos los sabores y de todos los tipos, pero en los momentos malos son los primeros que dan la cara y los primeros que han estado ahí con nosotros. Anécdota es, tenemos muchas, desde juntas en sus oficinas hasta largas horas de la noche, haciendo o tratando de generar un impacto, un proyecto que dé impacto en conjunto y pues hemos visto los resultados de todos esos esfuerzos, asesoría, acompañamiento, empuje que nos han dado para poder lograr lo que hoy unidos es en siete ciudades de México. Cuando la Fundación Pro Niños de la Calle que yo presido, estaba en un momento que requería todo apoyo para institucionalizarnos. Gracias al apoyo de PCM, logramos consolidarnos y ya después de 26 años de Pro Niños, vamos mejor. Tengo muchas anécdotas, pero creo que la más importante es que 500 niños, jóvenes y adultos, el día de hoy continúan con su rehabilitación, su educación y su formación alternativa gracias a Promotora Social. Nos encontramos en un proyecto el año pasado, donde queríamos influir a los mexicanos para que destaparan lo mejor de sí mismos, demostrando qué tareas, qué tareas sociales, qué tareas cívicas, qué tareas empresariales estaban haciendo. Y nos encontramos y fue muy grato coincidir en trabajos, en misiones y nos dio francamente mucho gusto en el mundo encontrarse con gente que quiere transformar al mundo y al país para bien. Nos dio mucho gusto. Pues nos han tocado muchas travesías y Promotora ha sido ese mentor y ese inversionista paciente y fiel que nos ha visto pasar por duras y maduras, que nos ha acompañado con consejo, no solamente con capital, con consejo, para ir encontrando el camino que venimos encontrando juntos. Y pues, yo diría, son sesiones y sesiones y sesiones de trabajo, de pensamiento, de búsqueda de reporte también y por supuesto de búsqueda de caminos que conforman toda una experiencia, encontrar una anécdota entre todas esas experiencias es complicado. Pues la verdad estamos muy orgullosos de ser parte de esta alianza que cambia la vida de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en todo el país, pues para que tengan una mejor calidad de vida en materia de salud y discapacidad y la verdad como parte de esta alianza agradecemos muchísimo la posibilidad y la oportunidad de trabajar en conjunto para lograr que eso pueda hacerse cada día. Muchísimas felicidades Promotora Social México por su excelente y extraordinario equipo, por su excelente trabajo y por estos 10 años. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades a este gran equipo. Para todo el equipo de Promotora Social México, mi más sincera felicitación. Creo que han tenido una contribución evidente en el sector y de alguna manera han modelado el sector los últimos 10 años, pero también tiene una responsabilidad enorme de cara a replantearse y reconstruirse para la nueva década y con ello impactará al sector de maneras cada vez más innovadoras, congruentes, holísticas, integrales y seguramente lo van a hacer de maravilla y me emociona pensar cuál va a ser la siguiente etapa y les deseo todo el éxito y en lo que pueda contribuir sigan contando conmigo. Muchas felicidades y que sean otros 10, otros 100 porque le hacen un gran bien al país. PCM es un modelo que todos deberíamos imitar y felicidades por tantos éxitos, por tantos triunfos y sobre todo por su visión. PCM S.